Ay, no puedo con eso. No puedo, no puedo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El día de hoy me siento muy contento y feliz porque es 15 años. Y aquí estoy listo. Pero para eso me hicieron... ¿Cuánto chirriscuar? Amiga. No, 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 no. Mande amiga. Yoyita, ¿dónde estás chirriscuar? No, no, no soy Yoyita. Hola, soy Maraco Gai del Palomo Moreno, ex de D'Alessio, ahora de Cueva. Pero, Maraco, dicen que era un personaje de los más importantes a lo largo de esta trayectoria. Ay, no lo soy. ¿Tú acabas de llegar? Hola. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tienes? Yo tengo 8 años. ¿Ves? Y de los 15 es nomás un poquito más allá. Nomás la mitad, de la mitad para atrás es lo que yo llevo. Pero bueno, eh. Más o menos. Digo, de la mitad para adelante, sí, perdón. Son 8 años. A mí me dijiste que te acompañara como tu chambelano oficial. Claro. Pero me dijiste que eran 15 años de trayectoria en Gente Regia. Mijo, para ti 15 años, pues no es nada para tus 87 años. Mi sobrina y no pude yo, pues, negarlo, ¿verdad? Entonces, tenemos preparado todo el vals el día de hoy. Y ahorita llegan los padrinos y todo eso. A ver, padrino. Sí. ¿Qué te parece si pasamos al salón? Me parece muy bien. ¿Usted me presenta? Claro que sí. Vengas. Llévela, por favor, de la mano. Para poder hacerlo muy bien como se merece. Cuidado. Cuidado. Ahí voy. En estos 15 años de Gente Regia, recibimos a la quinceañera. Gracias. O al quinceañero. Maraco Gay, del Palomo Moreno, ex de Rizo, ex de D'Alessio, ex de Sandoval. Sí. Ahora, de Cueva. De Cueva. De Benita. De Benita. Y el día de hoy, para hacer su primer vals con su chambelán, Rubén Leal. Le dejo. Póngala, por favor. Es la joya. Es la joya más tancia. La vamos a cuidar como se lo merece. Por favor. Póngalo, por favor, el vals número uno. Por favor. Por favor. Sí, vale. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Con los ojos. Qué bonito. 15 años, Maraco. Te emocioné como persona. Qué guapa te ves. Qué guapa. Qué barbara. Oye, Incar, mírame. Venga, vuelve. Bueno. Adiós. Yeah. Dos. Eso, dos pasitos. Y bailamos. Rubén Leal, coreógrafo. Así es, presente en los 15 años de... De gente regia. Y recibimos ahora a algunos de los padrinos. Liz Briones. Liz Briones primero. Liz Briones es la madrina de Caja de Sobres. Caja de Sobres. Mira, si ya vas a aprovechar el momento, pues que se aproveche bien, que no falte el suave y no dejes que se vaya nadie de la fiesta sin que te deje suave, por favor. Perfecto, mija. Póngamelo en la mesa donde están los dulces. En un lugar estratégico para que a nadie se le pase. En la mera entrada. Muy bien. Oiga, el vals del... El tío. El tío. Del tío. Del tío que todos tenemos, sí. El tío. El tío que se pasa de copas en la fiesta. Aquí está. El tío, fejo. Un brindis. Un brindis para la quinceañera. Un brindis por esta quincearaña, quinceañera, con todo mi cariño y todo mi respeto. Pero para el brindis tenemos madrina. Así es, madrina de botella. Lo más importante. Sí. Gracias, Blondi. La botella. Muchas gracias. Vamos a jugar a la botella, Fernando. Perfecto, muy bien. Tengo otro padrino de lujo el día de hoy. Así es. El padrino, el doctor Héctor, nos trae, mira. Usted es padrino... De rosario y de puñal. No, no es puñal. Dígale qué es esto. Hace el pastel para cortar el pastel. Ah, muchas gracias. Mis quince años. Mira, qué bonito. Muchas gracias. Dios te bendice. Muchas gracias. Lo puedes poner ahí en la mesa de regalos, por favor. Ya quiero bailar con el tío. Vamos al baile con el tío de la quinceañera. La música adoga a mi tío. Eso justo. Súbele. Eso. Échale. Tenga. Este fue el baile con el tío El baile con el tío Yo le tengo un regalo ¿Cuál es? ¿Por qué tan poquito? No, es que me estaba pisando el vestido El día de hoy Es tu presentación ante la sociedad Por estos 15 años Pero también es el cambio De una etapa en tu vida Dejas de ser una niña para convertirte en una mujercita Muchas gracias Y es por eso que el día de hoy te vamos a regalar tu última muñeca La última muñeca Y esa la trae Lore Con razón, yo siempre dije, por la edad es la última muñeca Por la edad mía Me siento muy emocionada De poderte entregar tu última muñeca Te hemos dado las herramientas que tú requieres Para poder salir a la vida Así que hoy A nombre de toda la producción Esta será tu última muñeca Ay, mi última muñeca Qué emoción Pero ponga la música, por favor Porque me siento Hoy no más Esta es la última muñeca Me concedes esta pieza ¿Traes? Digo, ¿traes el CD? Sí, claro Pócalo, por favor Me gustaría compartir esta pieza La parca y yo contigo ¿Ya llevo la parca? Claro, ya llevo Ahí viene Después del pan ya vino por acá Perfecto, ahí viene Póngala última muñeca, Ignacio, por favor Un bailecito con la quinceañera No, vaquen la mano para acá No, no la mano ¿Cómo dice? Hoy le compré a mi niña Hoy, qué bien abrazo De mi, que bienvenida Cambio No, 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 no Llegale temprano Cómo pasaron cosas En unos cuantos días Cosita Maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Ya, Fernando, ya Ya, Fernando Ya Un aplauso para la quinceañera Muchísimas gracias Por estos quince años tan maravillosos Ocho, pero bueno ¿Eh? Ocho Bueno, vamos a decir que tengo quince ¿Ok? Y ahorita ya vamos a empezar el pastelito del rollo ¿Va a haber pastel? Sí ¿Qué más va a haber? Va a haber bolsitas, va a haber dulces Y va a haber galletitas ahí También En la mesa de pastel Es piñata esto Vos, quince años Pues no sé, pero lo trajo aquí en la marca Ah, no Ya sabes cómo es de travieso Pues qué gusto, ¿verdad? Que fueras la invitada especial Muchas gracias Ah, qué mugreo Qué mugreo Nosotros hasta saco trajimos y demás ¿Qué saco? Nero Ok, perfecto Y bueno, aquí está Nuestra invitada del día de hoy Más adelante estará con nosotros La Sonora Dinamita Para que no se lo pierda Compadre, estaba bueno el pan A, no, tres micro Entonces nos hables Está bien rico el pan Bien rico el pan Vamos a un corte Un corte comercial Y ahorita regresamos Con más de gente de energía Como tú Quince años Quince años Quince años Y ahora Quince años